Una deliciosa crema pastelera ideal para rellenos y decoraciones. Los ingredientes te los dejo en la descripción. Comenzamos tamizando la maicena y el azúcar para eliminar los grumos. Luego diluimos muy bien en la leche y agregamos las yemas de huevo. Y tamizamos también el cacao en polvo, mezclamos muy bien y llevamos a fuego medio, removiendo constantemente para que no se nos pegue en el fondo. Una vez que espese, bajamos la intensidad del fuego y seguimos removiendo hasta que tenga esta textura. Y entonces lo bajamos del fuego. Es el momento de agregarle la mantequilla e integrarla muy bien a la crema. Dejamos reposar para que se enfríe, tapada con papel film. Y luego la refrigeramos por unas horas hasta que esté totalmente fría. El siguiente paso es volver a batir la crema pastelera para que recupere su textura y de esta forma ya la tenemos lista.